Y hoy, Imba Cuesta y David Yane, todo un acto de apertura dictado por el juez Andréu Buena. Espero que les guste. Gracias. Lo que tenemos preparado para hoy. Hoy nos visitan dos actores que han conseguido que en Televisión Española aparezca un águila y nadie piensa en el franquismo. Cuidado, ¿eh? ¿Soy el único que ha hecho esta reflexión? Creo que sí. Son los actores de Águila Roja que ha saltado al cine. Y hoy vienen entre muchos de ese elenco, Imba Cuesta y David Yane. Gracias, bienvenido. Hola. ¡Míralos! No lo despertéis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las horas, ¿no? Estas horas. Hola, hola. Jetlag. Jetlag. Tengo jetlag. Como van en prime time, a la que van tarde se duermen. Esto les pasa mucho. Bueno, bienvenidos a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias. Tomaros un cafelito, que en un momento estamos aquí con vosotros. Vamos a publicidad. Ahora volvemos. La sexta, claro. La sexta, claro. Hola. Hola, David. Bienvenidos. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muy bien. Un saludo a la gente de Granollers. Yo digo que había gente de Granollers. Ah, sí, mira. Mira, a los de Granollers, David. Sí, 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 sí. Bueno, y a los demás también. Oye, una cosa, que no, que me hace ilusión que estéis aquí, porque hacía tiempo que queríamos hablar con vosotros, con David, con más gente de la serie, pero el rodaje es muy complicado y prácticamente os aleja de cualquier promoción. Así que la peli ha servido un poco de excusa, o sea que está muy bien. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Muy bien. Estaba muy contento de estar aquí. Sí, sí. ¿Me puedes contar esto? Esto lo hacen en postproducción, ¿no? Cuando tú saltas y te quedas colgado arriba. ¿O tienes la capacidad de...? De moverme lentamente. De poner el peli lentamente. Me muevo. Iba a entrar lentamente, pero digo, entonces, a lo mejor, se alarga para la cosa demasiado. Un salto eterno, ¿no? Salto ahí. Bueno, ¿qué tal la peli? ¿Qué tal? Esto es curioso, ¿no? Porque estás como trabajando ya un producto que conoces, que tienes el retorno del público, y de repente enfocas hacia otro campo, ¿no? Primo hermano. Pero, ¿y qué se espera de esta peli? Bueno, yo creo que para todos ha sido un regalo que después de estar casi tres años que llevamos haciendo la serie, de repente demos el salto al cine. O sea, que estamos emocionados y expectantes con a ver qué va a pasar. Esperemos que a la gente le guste mucho. Sí, ¿no? Y además yo creo que se ponen ahí como más efectivos, más ganas, más presupuesto. No es como vestirse de largo. Dice, ahora vamos a hacerlo. No bien, porque se hace siempre bien, ¿no? Ahora vamos a hacerlo todavía mejor y tal. Y dice que rodasteis en 12 ciudades. Eso ya casi es la gira de promoción. Sí, hemos perdido la cuenta ya en los exteriores. Eso él, que es un águila roja estresado. Sí, yo... Ando lento, pero luego también vuelo rápido. Entonces nos movíamos por todos los rincones. Sí, sí, bosques, castillos... Nunca estaban. Curiosamente nunca estaban al lado de Plató. Siempre estaban a una hora y media o dos. O sea, cualquier rinconcito que tenga una buena historia, buena fotografía, pum. Allí hay rodaje que te va, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Y claro, vais a rodar y ya os conoce la gente. Esto no le pasa a un actor de una peli normal, que está trabajando una peli y en donde sea no saben lo que va a hacer. Pero cuando vais los de Águila Roja, ¿no? Sí, la verdad es que la serie la sigue muchísima gente y bueno, sí. A mí me la conocen más. Mucho cariño. No, decís más, por favor. Yo se voy tapado. Si va sin pluma, si va sin pluma es más difícil que lo conozcan, pero... Sí, sí. Si va así, claro, lo conozcan. Sí, claro, sin pluma. Sí, claro, las plumas de Águila Roja. Ah, claro, claro, claro. Es un chiste, bueno. Ya, 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 ya. No, no, es que estábamos salvando el ensayo, estábamos viendo imágenes y nos percatábamos, recordábamos, la cantidad de momentos en que vas tapado, tapado, tapado. Y ya salía el tema. ¿Es él o no es él? Con lo guapo que es. Claro. Claro, mira. Es el de la coleta. Mira, mira. ¡Ah! ¿Has visto? El caballo también se queda así. Se puede confirmar, eres tú, ¿no, David? Sí, el de la coleta, yo sí. El caballo con la coleta. No, no, sí, o sea, intentamos hacer todas las escenas de acción que podemos, que nos dejan también, pero luego, curiosamente, el actor que hace de Cosaco es uno de los especialistas de la serie, muy bueno, y que cuando haya una escena de riesgo muy alta para el personaje de Águila Roja, moverse lentamente en el aire... La disuspensión, esas son todas... Lo hace el Cosaco. ¿Qué tal el Cosaco? Muy bien, muy bien. Bebe como lo que es, ¿no? Bebe como tal. No, no, pero es muy serio, pero... Sí, es Cosaco de verdad, ¿no? No, no, que ahí parece muy serio, pero luego es muy... Luego es un tío cachondo, ¿no? Sí. Es que a veces, ahora viene el Cosaco y es un tío que vive en Torlodones, ¿sabes? Es lo que tiene el cine, es lo que tiene un especialista. Bueno, pero estaba pensando cómo se ha cambiado la vida, ¿no? Porque cuando una serie va muy bien, sí que relanza muchísimo, ¿no? Caras que teníamos ubicadas, pero todavía no mucho, y estáis ahí en primera fila, ¿no, David? Sí, bueno, yo trabajando mucho, muy contenta y compaginando la serie con alguna película y, bueno, un poco desubicada en el mundo, porque... Sí. Porque sí, bueno, hoy venimos de Madrid y, bueno, estamos un poco, pero sabemos muy bien dónde estamos, pero bien, muy contento. Bueno, bueno, y tú, David, ¿qué? Toda la vida con espadas, no, también eras otras cosas, ¿no? No, no, llevo otras cosas, pero no, no, yo de pequeño me gustaba mucho todo el tema este de las artes marciales y entonces aquí ha sido una oportunidad bastante buena para volver a sacar ese friki que llevaba yo dentro durmiendo y nada, perfecto. Bueno, que también debe ser curioso el momento en que te lo proponen, ¿no? Me imagino cuando, especialmente a ti, te proponen un héroe. Yo recuerdo cuando empezó la serie y que la gente decía, como siempre en este país, es, uy, algo nuevo, a ver si no va a ir bien, ya ves que somos muy así, y porque además es como un héroe y tal, no sé, no va a ser increíble, al final ha ido muy bien, pero me imagino que la propuesta era rara, ¿no? La propuesta sonaba... Sonaba rara. Era bastante arriesgada, ¿no? Pero yo creo que ha sido bastante valiente, ¿no? Un ninja en el siglo XVII, no sé, en una villa que no sabemos bien dónde estábamos y tal, hombre, era arriesgado. Un ninja, dicho así, ninja en el siglo XVII, dices, ¡ay! Se llama Águila Roja y que va dejando plumas por ahí, pues es complicado. Se está obsesionada con el tema de las plumas. Es que parece muy gracia, pero siempre deja una plumica por ahí, más que gracias. Dice, mira, por aquí ha estado el David, ¿no? Claro. Bueno, pues yo te tiraste a la piscina, nunca mejor dicho, con un buen salto y te ha ido bien, ¿no? Ha ido bastante bien, estoy muy contento y que dure. Sí que es verdad que al principio estaban esas las dudas y, bueno, de esta cosa. Lo único que nos tienen con una tensión sexual no resuelta, bastante complicada. Pero ya, damos rienda suelta luego cuando nos dejan. Luego cuando nos dejan solos, claro. Claro, es lo que pasa, ¿no? Pero tenemos ahí el cuñado con la cuñada que no... Porque esa tensión habrá que resolverla ya. Pues no sabemos cuándo la resuelve. Porque eso es muy malo para la circulación, ¿sabes? Está todo ahí. Está todo contenido, claro. Entonces estamos ahí que no... Pero funciona, ¿eh? Fíjate que siempre funciona, ¿no? Claro, pero es que ya vamos ya... Va a ser cuatro temporadas y... Y nada, ¿eh? Y no se lanzan y yo me dejo querer en una cosa... Ya, porque no puede ser que a Águila, al Roja, le gusten... No le gusten el... No... Yo qué sé, yo lo sé. No, no. Perdona. No, 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 no. No, puede ser, ¿no? Es el abrazo de la pluma, no tiene nada que ver, ¿no? Perdona, ¿giros más raros se han visto esto? Sí, 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 sí. En realidad esa pelea que se ha visto con el Cossaco termina de otra forma. Ya, 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 ya. Es que el tío... El tío tiene... No, vamos ahí. No. Eso sí, ¿qué valores tiene? Es un esclavo el personaje de sus propios valores, ¿no? O sea... ¿Están esclavos? Mucho, mucho... Muy esclavo, ¿no? Pero hay que hacer esto porque sí. No, porque sí, no. En la peli incluso te vas del pueblo, es como una retirada, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo... ¿Qué pasará? ¿Volverá o no? No lo contamos, por si acaso. Claro, claro. El misterio. ¿Sabes? Pero, bueno. Dice Francis Lorenzo, otro mítico, de la tele, que tú, Inma, aguantas el primer plano mejor que nadie haya visto él. Eso me ha dado... Yo se lo agradezco muchísimo, pero siempre me lo preguntan, me da muchísima vergüenza porque, claro, ha trascendido hasta un taxista una vez me lo dijo. Sí. Pero tú no eres la del primer plano. Digo, bueno, sí, me lo ha dicho un compañero, pero el caballero no. Sí, yo se lo agradezco. Claro, porque él lo vio por el retrovisor. Eso es un primer plano. Él me lo ponía todo eso y dijo, es esta, esta es la muchacha. Pues si pensabas que se iba a quitar ya ese tópico o esa leyenda, vas mal, porque te proponía hacer un súper primer plano. Tú haz lo que quieras. Sí. No primer plano, ¿eh? Mega primer plano. Mega primer plano. Venga, vamos a hacerlo con esa cámara, vamos a probarlo. Esto es un primer plano. Espera, David, quita, 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 aguanta la tensión, aguanta. Gracias a mí no me dice eso. Espera. Quita, quita. Espera. Francis, Francis no... Tú no hagas nada, Inma, no hagas nada. No hagas nada. ¿Dónde miro? Nada. Bueno, a la cámara. Ah, a la cámara. A ver, primer plano. Ahí. Vale. Más primer plano. ¡Papá! Espera, creo que... ¡Ay, ay, ay! Puede nervioso un poquito, ¿no? Claro, claro. Ahí. Qué fuerte. Oye, que sabéis que se ha hecho un cómic de Aguila Roja que viaja a China para reencontrarse con su pasado. A ver si en China viene ya más animado. Sí, digo yo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué? Uy, cómo te ha mirado. No. Que cuando terminamos la serie nos ponen a dibujar el cómic también. El cómic. Hay juegos también, tenemos de todo. Sí, ¿os van contando hacia dónde van las tramas y eso? No, no da tiempo. No, mucho tiempo. Nos cuentan poco, la verdad. Pedimos que nos cuenten, pedimos que nos acerquen más. Pedimos mucho que nos acerquen, pero no hay manera. Sí, no hay manera, no. Y los fans lo quieren, pero nosotros también, y no sabemos qué hacer. Hay que hacer un llamamiento. Oye, pues esto... Es que estoy sufriendo hasta yo ya con esto, ¿no? ¿Y si él se va con otra? Es que esa es la cosa, es que me tienen todo el día sufriendo. Yo me voy a independizar, me voy a ir de casa, me voy a coger un piso, un loft ahí en la villa. Voy a quedar libre como el viento, me voy a quedar ya. Con los saltos que da y los viajes que pega, pues es que igual conoce a otra. Va a ser que sí. Aunque no será tan guapa como tú. Muchas gracias. De nada. Me he visto obligado. Ya está, ya está. Oye, pues, no sé, os dejamos ya que os vayáis para Madrid otra vez. Esto es un no parar de promos y cosas. Esperemos que vayan bien. Por cierto, el estreno coincide con la final de la Copa del Rey. Teníais que haber... ¿Pensé que Madrid-Barça? Sí, sí, sí. 21 a 30 es el partido. ¿Podéis poner, estrenar la peli a las 12 o a la 1 de la noche? No sé si no. Tú no vas a ir, ¿verdad? Yo voy, yo voy... Se viene fatal. Me viene un poco justo. Voy a ir... ¿A qué hora empieza el partido? A las 21 a 30. 21 a 30, entonces no... No da tiempo. No da tiempo. Bueno. Pero quédense con eso, dos citas. Copa del Rey y Águila Roja. Águila Roja, la película. Águila Roja es el concepto. 20 de abril. 20 de abril. Chicos, gracias por venir y enhorabuena por el curro, porque detrás de esa peli hay... Mucho más, Julio. Gracias, un beso. Chao.